Daimon ha sorprendido con una gran patada a Kode Otsutsuki tirándolo contra el suelo causando una pequeña explosión, Kawaki se encuentra muy enojado con Daimon ya que se encuentra interfiriendo en su combate, Kode Otsutsuki sintió un gran poder al ser golpeado, Kode no logró ver quien fue que lo golpeó, Kawaki no quiere la ayuda de Daimon, en ese momento Daimon aparece frente a Kode Otsutsuki dejándolo muy sorprendido, Kode no puede creer que Daimon lo haya golpeado con ese poder que sintió, Daimon le dice a Kode que tenía mucho tiempo que no lo veía, pero durante todo este tiempo jamás Kode podría vencer a Daimon tan fácilmente, Sencio Otsutsuki quiere ver lo poderoso que es este niño que controla el poder de los dioses Otsutsukis, este combate para Sencio Otsutsuki será muy interesante de ver un niño con el poder de los dioses Otsutsukis que lo controla a la perfección.